¿Cómo hacer ensalada de calabacitas saludable y deliciosa? Se nos viene ya el fin de año, estamos preparando esa cena especial ya sea Thanksgiving, Navidad o fin de año lo más seguro es que ya tengas el plato fuerte puede ser pavo, puede ser pierna, puede ser jamón de cerdo el verdadero reto surge cuando queremos darle ese toque saludable a nuestras comidas familiares porque pareciera ser sencillo pero hacer ensaladas saludables y deliciosas tiene su truco si quieres aprender conmigo como hacer una ensalada de calabacitas saludable y deliciosa acompáñame Hola naranjitas y naranjos, aprende a cocinar saludable con nosotros regresando a la cocina la receta del día de hoy, como hacer ensalada de calabacitas saludable y deliciosa y que necesitamos para hacer esta riquísima ensalada aquí tenemos el ingrediente principal para esta deliciosa receta esta verdura es conocida con diferentes nombres aquí en México lo conocemos como calabacitas pero en otras partes del mundo lo conocen como calabacin, calabaza o también lo conocen en Estados Unidos como zucchini por eso es muy importante que vean cuál es la verdura que vamos a utilizar yo les recomiendo que busquen calabacitas pequeñas mientras más pequeñas, más tiernitas porque vamos a preparar una ensalada que vamos a comer en crudo muy importante buscar que sean calabacitas pequeñas porque de esa manera va a ser más espectacular el sabor de nuestra ensalada de calabacitas aproximadamente son 5 piezas de calabacitas o 400 gramos lo que vamos a necesitar para acompañar esta deliciosa ensalada vamos a necesitar un pimiento rojo, un pimiento naranja, un limón y un pequeño manojo de hojas de menta esta menta le va a dar un sabor espectacular al aderezo que vamos a preparar para esta ensalada y por supuesto que tampoco nos puede faltar aceite de aguacate y por supuesto que no puede faltar el vaso con agua de Chef Lalo Arias porque es muy importante mantenernos hidratados hacer ensaladas saludables y deliciosas es un chiste yo te recomiendo que veas el video completo porque te voy a dar varias recomendaciones para que al final tu ensalada quede espectacular también al final del video te voy a dar algunos tips que no te puedes perder hacer una ensalada de calabacitas saludables y deliciosas es tan fácil que te vas a sorprender y que necesitamos hacer muy importante naranjitas y naranjos como esta ensalada la vamos a preparar en crudo que todos los ingredientes estén perfectamente lavados y desinfectados vamos a empezar con la calabacita vamos a utilizar una técnica muy peculiar que es hacer las calabacitas en forma de listón como hacemos eso? muy fácil utilizamos un pelador un instrumento sencillo, típico y clásico de la cocina nos va a ayudar a preparar de una manera especial esta ensalada y que es lo que vamos a hacer? vamos a pelar, por así decirlo la calabacita para formar listones aquí tengo un bowl donde los voy a reservar y empiezo a hacer este proceso de crear listones de calabacita vean que bonito van quedando estos listones vean como casi la mitad de la calabacita le doy vuelta y continuamos por el otro lado y hacemos el mismo procedimiento de ir creando pequeños listoncitos de calabacita esto le va a dar una presentación espectacular a nuestra ensalada que la va a hacer algo diferente vean aquí como prácticamente ya llegué a la semilla y este procedimiento de hacer estos pequeños listoncitos lo vamos a hacer con todas las calabazas y aquí está ya terminadas las 5 calabacitas en forma de listón vean acá como tengo todos los trozos que sobraron esto lo pueden guardar para hacer alguna otra cosa porque pues esto también es calabacita que pueden consumir pero aquí tenemos ya los listones que necesitamos para nuestra ensalada ¿por qué lo hacemos en crudo? para que quede crujiente la calabacita esta ensalada la vamos a tener que preparar en dos tiempos por una parte vamos a preparar los listones y los vamos a reservar y a continuación vamos a preparar el aderezo pero lo vamos a preparar por separado porque solamente los vamos a juntar hasta que ya vayamos a servir el plato de ensalada en la mesa a continuación vamos a preparar el aderezo vamos a utilizar pimiento morrón, naranja y rojo por una parte por su sabor y por otra parte por los colores recordemos que nuestra cocina es como un lienzo donde nosotros podemos jugar con los colores de los ingredientes y evidentemente esta receta no es la excepción no voy a utilizar todo el pimiento rojo solamente voy a utilizar la mitad le quito las semillas voy a cortarlo en pequeñas fajitas acomodo las fajitas en un montoncito y empiezo a picarlo en pequeños trozos voy a utilizar la curvatura del cuchillo para hacer este movimiento y con ese movimiento voy a picar más finamente el pimiento morrón ya que se extendió los juntamos otra vez iniciamos otra vez el procedimiento aquí tengo un bowl diferente donde voy a preparar el aderezo vamos a poner el pimiento hacemos el mismo procedimiento con el pimiento morrón naranja y lo vaciamos también en el bowl a continuación vamos a tomar nuestro manojo de menta lo que voy a hacer es con mis manos ir separando las hojitas ya cuando tenemos un bonchito de este tamaño y con el cuchillo y el mismo movimiento voy a proceder a picarlo finamente ay esto empieza a oler riquísimo solamente tenemos que picarla para poder sacar ese sabor tan delicioso que nos va a brindar la menta vean aquí como hemos picado muy finamente la menta ahora si vamos a proceder a ponerla en el bowl vean nada más que bonitos colores el pimiento rojo el pimiento naranja la menta ay esto huele riquísimo vamos a agregar una pizca grande de sal de mar un poco de pimienta negra molida voy a utilizar aceite de aguacate el aceite de aguacate es considerado el aceite de oliva de américa que mejor que utilizar productos de nuestra región aparte de que sale más económico y de la misma calidad si vives en américa te recomiendo que utilices este si vives en europa evidentemente tu mejor opción es el aceite de oliva extra virgen vamos a utilizar aproximadamente 4 cucharadas de aceite de aguacate y para darle el toque final vamos a agregar el jugo de un limón para darle ese toque acidito a nuestro aderezo vean nada más que delicioso aderezo acabamos de preparar la menta en conjunto con el aceite el limón el pimiento morrón rojo y naranja va a hacer una explosión de sabor que le va a dar un toque muy especial a nuestra ensalada hemos terminado nuestro aderezo si lo vas a preparar con anticipación aquí dejas tu reservando en un bowl el aderezo mientras dejas en otro bowl reservando la calabacita vamos a suponer que evidentemente ya está la gente sentada a la mesa ahora si voy a preparar la ensalada voy a agarrar los litroncitos de calabacita y los vamos a vaciar en el bowl donde tenemos el aderezo y ahora vamos a incorporar los ingredientes hay ocasiones que la mejor forma de hacerlo es utilizando las manos vean nada más como va quedando esta ensalada de calabacitas ahora que está absorbiendo el aderezo wow esto queda espectacular acomodamos por aquí algunos listoncitos dándole ese toque especial que no se vean así nada más amontonados estos son los pequeños detalles naranjitas y naranjos que hace algo sencillo algo más espectacular tomamos una pequeña toalla de papel de cocina limpiamos la orilla del bowl por motivos de presentación y hemos terminado nuestra ensalada de calabacita con un aderezo con pimiento morrón y menta espectacular la tienes que probar y ya lo único que resta vamos a servir un poquito de esta ensalada vean nada más que espectacular juego de colores vamos a probar espectacular deliciosa la tienes que probar si no sabes como desinfectar la menta nosotros tenemos aquí en el canal Naranja Verde un video que te enseña como desinfectar el cilantro es el mismo procedimiento que puedes utilizar para desinfectar menta, hierbabuena, cilantro, albahaca la hierba que tu quieras y aparte también para que desinfectes las verduras sobre todo cuando te las vas a comer en crudo espero que les haya gustado la receta del día de hoy Naranjitas y Naranjos y ya lo saben si quieren encontrar más recetas deliciosas como esta suscríbase si aún no lo han hecho activa la campanita de suscripción para que reciban una notificación cada vez que subimos un nuevo video todos los lunes 8 de la noche hora del centro México transmisión en vivo con los chicos de Naranja Verde todos los miércoles nuestra sección de Piensa Sano en colaboración con Sofía Arias y todos los viernes una receta nueva de nuestra sección estrella regresando a la cocina síganos en nuestras otras redes sociales estamos en Instagram estamos en Facebook por mi parte es todo que se la pasen excelentemente bien y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!